Y aquí estoy con Sabrina Laubia, una de las mujeres encantadoras y apasionadas que he conocido en Colombia. Ella es la directora de un certamen de belleza que se llama Miss Size Plus. Y por eso la hemos invitado acá en nuestro pedido Hotel Grand Park, que también es patrocinador de este evento, para que nos cuente y nos motive además a todos a ser parte de Miss Size Plus. Sabrina, gracias por estar en la invitación. No, gracias a ti, claro, por la invitación. Cuéntame el Miss Size Plus, ¿cuántos años lleva? Este año es especial porque el Hotel Grand Park te apoya y ¿cuándo será? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Este es un certamen incluyente a nivel nacional y es el único en Colombia para todas, todos y todos. Este es un certamen que nosotros queremos eliminar la discriminación hacia nosotros los cuerpos diversos. ¿Cuándo se realizarán? El 22, 23, 24 y 25 de junio. ¿De junio? Sí, en esta casa, el Hotel Grand Park. La casa de las dos. ¿Qué queremos nosotros? Que todas esas mujeres que ya están escritas sean lideresas. Transformemos vidas. Así es, transformemos vidas. Y a través del certamen de belleza se puede hacer y más con este ejemplo de inclusión. Es decir, si hay algo que yo he visto en las mujeres que son un poco gruesas. Bueno, yo no soy una mujer delgada, yo siempre he sido una mujer voluptuosa. Pero las mujeres que son un poco más voluptuosas siempre tienen una cara bonita. Por ejemplo, miren la cara de Sabrina, si no es una mujer hermosa. Además es una mujer imponente cuando ella llega con esa personalidad y esa sonrisa. Es parte, ¿no? De querer destacar esas bellezas que tienen los cuerpos diversos, como dices tú. No, mira que yo siempre digo en todas las entrevistas, nosotras las mujeres, cuando somos felices, sonreímos plenamente. Así es. Cuando no tenemos esos miedos, cuando nos aceptamos tal y como somos. Correcto. Cuando nosotros aprendamos a amarnos tanto, somos felices. Eso es. Y eso es lo que quieren mis 6 plus, ¿no? Decirle a las mujeres que tienen un poco de peso, que son bellas, que tienen que amarse. Y que además pueden participar en un certamen de belleza donde son 90, 60, 90. Nosotras somos 90, 60 se revienta. Bueno, somos gordas y esa es la naturalidad. Así es, hermosas. Hermosas. Y además, este es un certamen que no tiene nada que envidiarle a los demás. Así es. ¿Por qué? Porque esto es un certamen incluyente. Amoroso. Amoroso para nosotros. Y estamos buscando lideresas. Sí, a partir de este concurso se crean lideresas, mujeres que ayudan a las demás. Ah, exactamente. Que inspiran a las demás a lograr sus sueños, a amarse, a hacer inspiración para los demás. Oye, Sabri, ¿cuántas veces has hecho el concurso? Bueno, ahorita el 17 de mayo vamos a cumplir 6 años. ¿Verdad? ¿Cada año lo has hecho? Cada año. Esta es la tercera edición que vamos a tener de mis plus. Sí, disculpa. Pero digamos que la iniciativa tiene ya 6 años de liderar a las mujeres y todo eso. Y las chicas anteriores, las dos ganadoras anteriores, ¿qué hacen? Bueno, la primera fue una chica de Santander, profesora, licenciada en básica primaria, magíster. ¡Qué linda! Felizmente casada, lidera a otras mujeres en donde ella actualmente vive. Sí. Y la segunda reina que tenemos es cartagenera. Caribeña como yo. Exactamente, cartagenera. Una mujer líder, apoya todo el activismo de la mujer. Así es. Ella va a estar con nosotros para la entrega de la corona a la tercera edición. ¿Ya tienes todas las candidatas o falta? No, estamos esperando por todos esos departamentos que hacen falta, Carito. Sí. ¿Por qué? Porque, vuelvo y les repito, aquí no se compiten. Exacto. No se compiten. Aquí ellas van a sacar todo de ellas, van a competir con ellas mismas. Y se aprende también. A aprender, aceptarse. Exactamente. A decir, me amo, soy feliz. Así es. No tengo miedo, ya el miedo lo dejé atrás. Así es. Porque nuestro bienestar mental es lo primero. Total. Ojalá en el mundo entero haya cercámenes de belleza como este. O no de belleza, porque no es cercamen de belleza, es un concurso de motivación. Exactamente. De inspiración y de empoderamiento. Es una obra que está tan usada, pero que de vez en cuando es buena usarla. Es un empoderamiento de las mujeres que tienen un poco de sobrepeso y siguen siendo hermosas, como siempre, enamoradas de la vida y siendo inspiración para las demás. ¿De eso se trata? Claro que sí. A muchas personas les ofende la palabra gorda, pero si somos gordas. No, pero sabes tú, porque tienes un gran sentido del humor y de la vida, pero no a todas las personas les gusta que le digan gorda. Yo creo que no, o sea, yo pienso en primera persona para todos los que me están oyendo. El amor es tan lindo en todas las matices, en todos los colores. Carito, ¿cuántas veces nosotros ofendemos a alguien, o juzgamos a alguien, o criticamos a alguien, por simplemente el hecho de ser un cuerpo diverso? Exacto, diferente al que uno... Exacto, entonces, no, tenemos que aceptarnos y salir de esa conformidad. No, yo soy gorda y voy a seguir siendo gorda. No, sí, vamos a seguir, pero ya amándonos. Exactamente. Nos vamos a amar tanto que vamos a cambiarle la vida a otra. Así es. Decirle, tú sí puedes. Sí. Tú sí vas a ser capaz. Exacto. Vamos, te apoyamos. Eso es lo que buscan mis crusades. No más gordofobia, por favor. Gordofobia, esa es la palabra, Marina. No más, no más, Darito. No más gordofobia. Porque no saben el daño que nos hacen a nuestra salud mental. Sí, tienes toda la razón. Entonces, junio 22, 23, 24 y 25 de junio, acá en las instalaciones del Hotel Grand Park, la casa de nosotras dos, porque aquí nos aman y nos reciben como reinas, será este concurso de belleza. Vamos a decirle que sí. Sí. Mis Crusades Plus, para que las mujeres que se sientan conformes con su realidad quieran participar y ser motivación e inspiración para la otra. ¿Dónde se comunican las que quieran participar, Darito? Al 313-369-9589 y en nuestras redes sociales, por favor. ¿Cuál es? Mis Crusades. Todo es Mis Crusades Colombia, Mis Crusades Colombia. Mis Crusades Colombia, inscríbase. Así es. De los departamentos, ¿sabes? Vivan la experiencia más hermosa en toda Colombia. Así es. Porque no te vamos a criticar, no te vamos a juzgar. Total. Mis Crusades Plus, a ustedes, las niñas que no ven en Colombia, en los departamentos, vayan a las redes sociales o marcan ese número de celular para que puedan participar si ustedes quieren. O si quieren venir y estar presentes en este concurso, pues ahí estarán abiertas en nuestro querido Hotel Grand Park, acá en la mejor estadía de Bogotá. Mis Crusades Plus. Sabina, gracias. Gracias, chica. Aquí estaré contigo apoyándote. En este hermoso certamen incluyente para que las mujeres diversas participen y se sientan conformes y felices y sean inspiraciones para otras personas. Mis Crusades Plus, acá en Hotel Grand Park. Mis Crusades Plus, acá en Hotel Grand Park.